Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira, santa de igual Porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, santa de igual Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira, santa de igual Porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, santa de igual Anahua, ah, ah Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, santa de igual Porque esto es África I'm way a la matroni, biggie, biggie, mamá One, A, two, Z Mati, susa la matroni, biggie, biggie, mamá From East to West, Mati Waka, waka, ma, eh, eh Waka, waka, ma, eh, eh Tengue, si se mazi, woo, yeah Cos this is África What's that? Yini, tiene, tiene, tengue,이라 Salina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, santa de igual Anahua, ah, ah Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Subicronium Gracias por ver el video.